Amor de Tobayayay, nunca vas a encontrar, de mi amor no te olvidaré. Amor de Tobayayay, nunca vas a encontrar, de mi amor no te olvidaré. Amor de Tobayayay. Amor de Tobayayay. Esta danza llena de canto que me gusta tanto me hace delirar, esta danza colosa y fuerte con el sol que brilla me hace suspirar. Todas en mis besos para ti, leyendas de mi amor que no se podrá acabar Es la danza de la nación, topa, que es verdad y alegre que siempre vivirá Amor de toba, ay, 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 nunca vas a encontrar Tú de mi amor no te olvidaré Amor de toba, ay, ay, nunca vas a encontrar Tú de mi amor no te olvidaré Qué lindo mi amor Más y tú más Un mundo señor Más y tú más Es la danza llena de canto que me gusta tanto, me hace delirar Es la danza, todo sabe y fuerte, con el sol que brilla, me hace suspirar No desee mis besos para ti, leyendas de mi amor que no se podrá acabar Es la danza de la nación, topa, que es verdad y alegre que siempre vivirá Amor de toba, ay, 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 nunca vas a encontrar Tú de mi amor no te olvidaré Amor de toba, ay, 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 nunca vas a encontrar Tú de mi amor no te olvidaré Amor de toba, ay, ay, nunca vas a encontrar Amor de toba, ay, ay, nunca vas a encontrar